¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta al Rume 2 Total War, y estoy con Kaze. Hola, muy buenas, Satán. Y... no, no estoy haciendo voz de Satán, Satán es SATÁN. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre invocar a Satán y hablar con voz épica. ¿Qué coño? ¿Ya alguien ha tocado la mierda de los fondos? Y... nada, nada, muy mal. ¿Han metido unos cuantos soniditos nuevos? Algunos de ellos me molan. Este es como un poco gay, el del click, click, click de lo que hay. Pero bueno, el caso es que tenemos a Kaze que va a ir de Arvernos, y yo que voy a ir con los masajetas. Por primera vez en mi vida, tengo que anotar. ¿Primeramente en tu vida? Sí, primera vez que llevo a los bárbaros, en multijugador. Bien, y yo con los masajetas, que les tengo ya un poco estudiados. Y bueno, de enemigos tenemos a un macedonio y a un suevo. Si no cambian en ningún nómada, yo creo que esto sería bastante interesante. Porque tampoco creo que tengan suficientes tropas de proyectiles, o buenas tropas de proyectiles, como para echarme atrás. Y yo creo que será un poco paseíto. Tres, dos, uno... Buenas, ahí va. Hola, también tenemos a mi amigo Laro aquí, que podría venirse a comentar. El caso es que estamos en una batalla de dos para dos, y ya estamos en el tema. Vamos a intentar que tú te enfrentes al suevo y yo al macedonio. Eh, sí, por favor, sería lo mejor. Aunque tú contra el macedonio puede que vayas a joder un poco. Nada, nada, no me preocupa el macedonio. Es que macedonio, claro, con picas contra ti, que no tienes picas, podría doler un poco. Caballería. Bien, pues nada, crucemos los dedales. Yo me pongo en el medio. También puedo hacer una cosa. Si está a la derecha, me voy hacia la derecha. Y si está a la izquierda, me voy hacia la izquierda. Muy fácil. Si me suevo... O ponte tú en el centro, yo como llevo toda la caballería, ya está. Sí, vale, también. Aunque para el micromanagement te va a ser un poco molesto. La caballería, mis dos flancos. Pero bueno, como veas. Bueno, bueno. Oye, este mapa me suena. ¿Y de qué me suena este mapa? No sé, igual de las tres, cuatro últimas batallas. Con los escitas. Tío, es que no se cambia. Por lo menos que se ponga random o algo, tío. Es un mapa muy... Familiar. A la gente le gusta. Y marrón. Claro, tú lo haces pensando en ellos. Claro, claro. Está todo pensado, está todo pensado. Tiene de todo, además, ¿no? Tiene ríos, tiene colinas, tiene montañas, tiene llanuras. Tiene de todo este mapa. De todos los colores, además. Oh, bueno, ya está. Pues mira, quédate ahí, quédate ahí. Yo luego ya me posiciono. Comenzar batalla. Vamos a pute antes. Como diría es absoluta. ¿Tú eres mi caballería? Sí. Pues adiós a Macedonia. ¿Cómo que adiós a Macedonia? ¿Por qué? Porque tengo mi caballería. Ah, bueno, porque tu caballería es un cheto, ¿no? Sí, soy bárbaro. ¿Algo más aparte de eso? My name is Chetox. Faltaba el Chetox con los suelos. Uy, 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 un tío que dice que cómo se mandan mensajes por equipo. ¿Este es un NOB? ¿Este es un NOB? Madre mía. Es que luego la gente, claro, luego la gente ve esto y dice, jugáis contra novatos, no sé qué. Y, pues, joder, macho, son los que encontramos. Nada, tío, hay de todo, hay de todo. Hay alguno que contrará mejor que otros, tal. Algún tira cables. Hay de todo, hay de todo. Sí, hay de todo. ¿Colgieron ya lo de los cables? No lo sé, tío, pero me da todo el miedo. De esto que dices, uy, rage quit y me da empate. Ego, cero perdidas, ¿no? Hijas de puta. Hay que coger una canción para poner en la edición del vídeo cuando hagan un... Para tener una Rage Music. Rage Music. Cuando se vaya ponernos la música. Que todos tengamos definida. Vamos a ver, vamos a ver con qué viene. Uy, esto tiene un poco Macedonia, seguro que viene con piqueros. ¡Uy, chaval! ¿Eh? No, no. Aspis, dime que no viene con Aspis. Dime que no viene con Aspis. Caballería de compañeros, caballería de compañeros. Bueno, no viene mal con eso. Los Aspis son mejores, tío. No, 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 no. No, 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 no. No tienen Aspis, no tienen Aspis, no tienen Aspis. Pero tiene caballería. Te tengo por la izquierda. Se ha gastado la pasta. Sí, 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 sí. Vale, vale. Yo creo que lo tienes bien, ¿eh? Lo tienes bien. No tienen muchos piqueros. Sí, yo lo tengo fácil para los Macedonios. En serio, tío. O sea, eres Macedonio y te pillas espadachines con coraza. Es para cogerle de la nuca y pegarle, tío. Pero contra la mesa. Igual le sobraba, joder. Sí, le sobraba el que. Cuatro unidades, tío. Venga. Este sí que es un sobrado. A ver qué se ha cogido el Esther, al ver, ¿no? A mí lo que no me mola es que tengan esos tíos tirándonos mierda. Tú, ¿qué es eso, tío? Es la primera vez que lo veo. Son putas piedras en el suelo. Joder, pues ya nos lo hicieron varias veces, ¿eh? Pero, ¿qué son estas piedras? Para joder a la caballería. ¿A la caballería? ¿Solo a la caballería? Ajá, vale. O solo a los carros, no sé. Pero a la caballería le molestará seguro. No es por nada. Pero esas piedras de buen tamaño yo creo que viene la caballería y la podré saltar. ¿Este hombre tiene complejo de arquero? ¿Tú has visto al suelo? De todas maneras es tan fácil como tirarse todo el tiempo para dar la vuelta, ¿eh? ¿Tú has visto al suelo? ¡Es cierto, tío! Son todos arqueros, balistas y tal. Toda la polla. Pero no tiene... Y sus unidades de élite... ¿Eh? ¿Pero ha abandonado la partida? ¿En serio? ¿En serio tan pronto? Vamos, no me toques los huevos, tío. Pero... O sea, se pone a campear y abandona la partida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, si te puedes ir a campear, no... Venga, tío. Pues mira, mejor. ¡Hala! ¡Niam, niam! Bueno, ¡niam, niam! No, no me mola. Que vienen a por mí. Oye, oye, ven. Eh, eh, voy, voy. No te preocupes. Voy con las flechas pesadas y al... Con toda esta caballería de proyectiles. Que es que lo vas a flipar. Son tantos, tío, que es que... Van a comer dardos. Darkeros. Y netes es... Joder, este ejército te lo comías, chaval. No, tío, tío, tío. Que viene... ¿En serio? ¿Qué? Pero what the fuck? Empate. A ver, ¿qué cojones? Empate. Primero, habría sido la victoria. Y segundo, tío, es la batalla más corta de mi puta vida en Rome. Pero qué cojones, tío. Qué pocos huevos la virgen. A ver, es... Mirad si están chetos los bárbaros. O sea, no, no, que me cojo unos... Ojo, mira, mira que bien he jugado. No he perdido ni a uno. Sun Tzu. Pues nada. Todo dicho y hasta la próxima.